Ok, perdón, sigue. Con 800 votos, 780 votos, y en otro lugar del departamento necesitas 300 mil para acceder a un escáneo, ¿no? Entonces, esta distribución, este diseño de la cartografía, la composición de asambleas, las fórmulas electorales, etcétera, han posibilitado que el MAS tenga control de siete de nueve de las asambleas departamentales, aunque solo ha ganado en tres, ¿no? Lo que nos pone en un escenario diferente, porque hay nuevas autoridades en los departamentos y en los municipios, sobre todo en las grandes ciudades, que ahora tienen que llevar adelante gestiones en un escenario económico adverso y con un gobierno adverso. Así que estamos todos atentos a cómo se va desenvolviendo la situación de los nuevos líderes locales, porque lo que hemos sufrido en lo que va del año ha sido una persecución política muy intensa del MAS hacia toda oposición posible, incluyendo a estas autoridades que recientemente han ganado elecciones, ha utilizado a esas autoridades judiciales que ellos mismos han puesto en las listas de candidatos para la elección judicial. Entonces, utiliza a la gente que ha puesto en el órgano judicial para hacer persecución política, ya sea la expresidenta Yanine Áñez, o sea los gobernadores recientemente electos, o a los alcaldes recientemente electos. Entonces, es un escenario precario, porque si continúa en esa ruta, es probable que muchos ciudadanos estén dispuestos a volver a las calles para defender a las autoridades que recientemente se han elegido. Es más que un tema de defenderlos por ser ellos, es defenderlos por no permitir que alguien decida por encima del voto popular, como solía ser Evo Morales. So, we have also a system since 2009 with the new constitution, where there's an electoral system completely controlled by the MAS, and this is a very strange system in which in some parts you need only 800 votes to get the seat in the assembly, whereas in other parts, you need 300,000 votes to get the same seat, and we see that this permits a very paradoxical situation in which, for example, MAS controls seven department assemblies, whereas they have really won the majority only in three of them, so we have also that all these departments and municipalities have to administer a situation in a very precarious conditions, and because of the economic crisis, etc., and because of the economic crisis, etc., and there is also a harassment against opposition, which has been done through the control of the judiciary system that was put before, as our panelists mentioned, with the reform, the judicial reform, and that means that this is used against the opposition, and this is putting forward a scenery which is a very precarious scenery which we are confronting today. Edme, entro al tema de la polarización que tenemos hoy en el país. Sí, y Camilo me va a ayudar en la traducción ahora. ¿Camilo? Ok. Bueno, el escenario del sistema de partidos, del sistema de mediación, sigue siendo complicado, ¿no? Hay una crisis del sistema de mediaciones que ya tiene más de una década que no se logra superar. Entonces, hay una oposición que es muy diversa, diremos, hay oposiciones muy diversas, fragmentadas, unas más radicales, otras más moderadas, conservadoras, hay extrema derecha y, por supuesto, que hay actores más democráticos también. Y la polarización que actualmente se construye desde el gobierno es con el gobierno de Yanine Áñez catalogado como la derecha, ¿no? Siempre es la construcción del adversario en términos discursivos. Es una derecha a la que acusa de todo lo que pasa hoy en el país. Falta que acusen a Yanine Áñez de la pandemia. Probablemente es una broma porque sí lo han hecho. Han acusado al anterior gobierno de haber traído el COVID-19 al país, ¿no? Pero esa polarización está desgastando al MAS porque no hay un sector en el país que salga a defender al gobierno de transición. Se considera que cumplió su rol, que no debieron haberse extendido demasiado ni haber presentado una candidatura a la presidencia. Entonces, no hay un apoyo popular a la gestión de la presidenta de transición, Áñez, pero la construcción del MAS igual es todo contra el gobierno de Áñez y lo que ellos representan. Apareció una fuerza más conservadora y de derecha en Santa Cruz a partir de Luis Fernando Camacho, pero la bancada más grande de la oposición en la Asamblea Legislativa es democrática. Comunidad ciudadana. Lo que tenemos es una cada vez mayor fragmentación de la oposición. Antes era un MAS monolítico muy fuerte, ahora no. Es un MAS diverso que tiene distintos liderazgos en competencia interna. Entonces, si bien se mantiene una polarización, tiene características distintas a las que tenía antes del 2019, ¿no? Es una polarización bastante más variada en cada uno de los pueblos. Ok, la pregunta es sobre cómo es la polarización ahora en el MAS party y en Bolivia. Hay una crisis de mediation. El sistema es diferente ahora. La oposición de Bolivia es muy diferente ahora. Hay algunos radicales, y otros también democráticos. Todo es considerado como la oposición de 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 la oposición. En los regiones de Bolivia, con Luis Fernando Camacho, con Luis Fernando Camacho, con Luis Fernando Camacho, con la Comunidad Ciudadana, con la Comunidad Ciudadana. Ahora hay un tipo de oposición de la 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 oposición. Ok. Voy a contarles un poco de las divisiones al interior de los polos, ¿no? En el caso de las oposiciones, hay una crisis de liderazgo nacional, pero sí se produce la aparición de diversos liderazgos locales. Es eso mismo la figura de Luis Fernando Camacho, ¿no? Que ha aparecido mucho más fuerte en Santa Cruz y no ha logrado ingresar a otros departamentos. Y con la elección subnacional de marzo, aparecen, si bien no demasiados, sí aparecen varios liderazgos que pueden hacerle un contrapeso al nivel central. ¿Qué pasa al interior del MAS? Al interior del MAS, la pugna más importante se presenta entre Evo Morales y David Choquehuanca, que fue su canciller por más de 10 años, y que después lo pusieron en el congelador y lo despacharon a un cargo diplomático para que deje de influir en el país, ¿no? Bueno, Choquehuanca sí tiene base social, tiene territorio, a diferencia del Mizarse, por tanto, se constituye en una amenaza muy, muy grande para los intereses de Evo Morales. Podríamos pensar que los sectores de base en pugna más importantes es el sector de los cocaleros del trópico de Cochabamba, que es el que sigue incondicionalmente a Morales, y al otro lado, sectores indígenas y campesinos de los departamentos del occidente del país, detrás de David Choquehuanca. El problema de los cocaleros de Cochabamba, que siguen a Evo Morales, es que entre el 93% y el 96% de la producción de hoja de coca de Cochabamba no va al mercado legal. Es coca que es desviada a actividades ilícitas, podríamos suponer que van al narcotráfico, razón por la cual ese sector tiene muy poca o ninguna legitimidad ante el resto de sectores de la sociedad boliviana. A diferencia de los pueblos indígenas, que por supuesto que hay una gran cantidad de ciudadanos de las clases medias urbanas que contemplan la necesidad de la ampliación democrática con la participación de los indígenas, pero no hay una buena mirada hacia los cocaleros de Cochabamba. El tema de la venta de su coca al mercado ilegal y los problemas que genera el narcotráfico en Bolivia hacen que el perdedor en esta pugna hacia afuera del país sea Evo Morales. Entonces, creo que si hubiera una competencia electoral entre Evo Morales y Choquehuanca, incluso la gente que no quiere al más acabaría apoyando a Choquehuanca para que no vuelva Evo Morales. Más allá del tema de indígena, no indígena, el tema de fondo detrás es el tema de autoritarismo versus democracia. Y Evo Morales ha dado muchísimas muestras de su perfil autoritario, lo que no ha hecho con tanta diversidad, digamos, Choquehuanca. Ok, sobre la división, ahora podemos decir que hay una crisis de liderazgo en el nivel de Bolivia en el nivel nacional de Bolivia. Pero, hay una liderazgo de liderazgo en Bolivia, con algunos actores de liderazgo. En el nivel de Bolivia, hay una división entre Choquehuanca y Evo Morales. Choquehuanca es el current vicepresidente. Podemos considerar que Choquehuanca es un tipo de threat a Evo Morales. Of course, there is, we can divide in two sections. First, the Chapare from Cochabamba, that is the region that supports inconditionally Evo Morales. And also there is the indigenous communities that support Choquehuanca. Also, there is a problem with the Chapare region in Bolivia, because they have a doftal market about their production, that it can be a weakness for Evo Morales. And on the other hand, there is the indigenous support of Choquehuanca, that they are asking for more participation and for more democracy. That's why there is not a good relation, and they don't see with good eyes to the Chapare region. And of course, that is against Evo Morales. Also, if there is a contestant between Evo Morales and Choquehuanca in a future election, I consider that Choquehuanca can win, because Evo Morales has characterized themselves as an autoritarism lately. And Choquehuanca can be new. Yeah, but something else, Camilo, that the production in Chapare of Evo Morales is coca. And what Nena said is that 90% of this production is not legal. So go to the illegal markets and perhaps to drug cartels. Sí, hemos llegado a una situación muy complicada con este tema de la presencia del narcotráfico y la producción de coca ilegal en el país, lo que por supuesto debilita mucho a esa facción del MAS, ¿no? Evo Morales, durante sus años de presidentia, se ha mantenido como secretario ejecutivo de la Federación de Cocaleros del Chapare de Cochabamba. Nos ha hecho un daño en imagen internacional también. De tal manera que en esta pugna interna, el que tiene mejores condiciones para retomar la conducción del proceso de cambio y de la construcción del Estado plurinacional será David Choquehuanca, ¿no? Si es que Evo Morales lo deja, porque no es que las cosas son sencillas, ¿no? La pelea interna es muy complicada. Ok, and yes, the presence of coca live in Bolivia always weakens the image of Bolivia and also of Evo Morales. And we can say that the better conditions to rebuild the plurinacional states can be from Choquehuanca instead of Evo Morales. Sí, hay un tema adicional que creo Edme quería que lo conversemos y a mí me interesa también. ¿Qué es lo que pasa con los movimientos de mujeres? Ese. ¿Qué es lo que pasa con los movimientos de mujeres? ¿Qué pasa con los movimientos de mujeres? ¿Están su apoyo o son críticas a este gobierno? Si quieres, yo lo tomo, Camila. Ok. Este es un tema de fondo que debe profundizarse porque se habla mucho en Bolivia de la inclusión de los indígenas, de los derechos de los indígenas, que ha sido uno de los sectores excluidos por voluntad en la construcción del Estado, pero también agredidos y excluidos por las políticas de Estado y las diferentes élites que han rotado en el poder. Pero ahí ha habido un avance significativo en los últimos años con la inclusión, en muchos casos simbólica, pero lo simbólico también cuenta. Ha habido un cambio respecto a la inclusión en la vida pública, en la vida política de los indígenas. Con las mujeres no sucede lo mismo. Hay varias reformas que se han aplicado en el país, valiosas reformas, pero en la realidad, más allá de lo que esté en el papel, la situación de las mujeres sigue siendo tremendamente compleja. Se habla mucho de la inclusión indígena y se deja absolutamente invisibilizado el tema de la inclusión de las mujeres. Mientras más mujeres participamos en política, es mayor el acoso y la violencia. Hemos llegado en la anterior legislatura a ser el 53% en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 53% de mujeres, pero además mujeres tomando decisiones, presidiendo las cámaras o dirigiendo las bancadas de los partidos. Es decir, la irrupción de las mujeres vino con mucha fuerza. Sin embargo, a pesar de esas normas que se han aprobado, que en muchos casos han sido también simbólicas, el acoso y la violencia política contra las mujeres es otra cosa que ha crecido de manera escandalosa. Hemos sido testigos durante todos estos años de acciones incluso misógenas por parte del exprimer mandatario, de agresiones sistemáticas a mujeres políticas. Se ha visto al menos dos casos de femicidio de mujeres políticas que entraban en pugna con algún hombre en función pública. Y la situación se ha puesto muy compleja. Hace unos años la coordinadora de la mujer hizo una encuesta sobre este tema de acoso y violencia a mujeres en la Asamblea Legislativa. Y resulta que casi siete de cada diez mujeres sufrían algún tipo de acoso y violencia. Entonces, por eso decía, este para mí es un tema central porque se habla mucho de algunas de las exclusiones, mujeres, pero no de todas. Y en el caso de las mujeres no basta la presencia. Cuando una mujer llega a un cargo público y quiere tomar decisiones y quiere usar su boca y su cerebro, ahí el sistema patriarcal unifica a todos para ponernos frenos. Esta es una tarea pendiente, aunque se ha avanzado muchísimo, siguen habiendo una cantidad impresionante de tareas que debemos cumplir. So, this thing regarding the women's situation in movement has to do with inclusion. Inclusion that was spoken about and performed regarding indigenous groups that have been traditionally excluded from politics and that this has changed a lot in the last time and this has permitted this inclusion, mostly of these indigenous groups, but not really of women. The situation has advanced, but there are still a lot of problems and the main one is harassment and political violence. Even though we may represent in the latest parliamentary elections, 53% of the legislative assembly, the parliament, but this violence and this harassment just continues. And it was represented in the last government by a lot of misogynist attitudes from Evo and from other politicians. And we see a report from the Coordinadora de las Mujeres, the Coordinator of Women Committee that reported that seven from every 10 women had suffered or were suffering some kind of political violence, political harassment from this patriarchal system, which is still something that we must solve. Well, a pesar de ese escenario adverso en términos del incremento del acoso y de la violencia política hacia la mujer y más allá de las estrategias que han tenido los partidos políticos para frenar el avance de las mujeres, es decir, poner mujeres en las listas, pero mejor si están calladas y sentadas y obedientes, ¿no? Obviamente no les ha funcionado muy bien porque las mujeres vamos avanzando y tomando los espacios, no pidiendo permiso. Y esto ha significado cambios importantes en cómo se hace la política. En la anterior legislatura, a pesar del acoso y la violencia, en un estudio que hice yo de 18 meses de la participación de los parlamentarios en las sesiones, resulta que eran 16 parlamentarios los que más incidían a la hora de tomar decisiones. Y de esos 16 parlamentarios en la Cámara de Diputados, 12 éramos mujeres, ¿no? Entonces, este es un dato que me gusta resaltar porque a pesar de la adversidad, de la resistencia del sistema patriarcal, cuando las mujeres llegan y deciden utilizar su liderazgo, se pueden ver cambios significativos. Uno de ellos ha sido la ley de organizaciones políticas, una ley que por otros temas ha sido muy cuestionada en términos de los derechos de las mujeres políticas, es un avance cualitativo, es un avance fundamental. Lamentablemente, en otros campos se han planteado trabas. Voy a poner un solo ejemplo. La Constitución vigente señala que en todas las listas de candidatos debe haber paridad de hombres y mujeres, 50% de mujeres. Sin embargo, a la hora de preparar los binomios para las candidaturas presidenciales, se ha resistido el MAS a aplicar la paridad. ¿Por qué? Porque Evo Morales es hombre y Álvaro García también, o porque Luis Arce es hombre y Choquehuanca también, pero Carlos Mesa es hombre y su candidato vicepresidencial Gustavo Pedraza también. Es decir, para favorecer los intereses partidarios, el propio Tribunal Electoral ha decidido no aplicar la Constitución y no se obliga a los partidos a tener binomios paritarios, ¿no? Son las trabas que normalmente existen, a pesar de lo cual las mujeres seguimos avanzando. Eso no queda duro. So, en spite of everything, women have continued to advance, but there are several difficulties and several traps that the parties have used to stop these advances. But nevertheless, there have been changes how politics are done and our panelist, she made a study looking through 10 months of decisions and how this function within the parliament, who were the parliamentarians that took more initiatives. And she identified 16 parliamentarians doing this that were the most influential ones. And from these 16, 12 were women. So that speaks a lot about how we have taken power in many ways. And also we have the law of political organization which represents also an qualitative advance. But there are still a lot of difficulties. For example, the constitution says that there should be a parity in these partnerships from the parties. But in the presidential elections, none of the parties had a woman as part of these teams of two, for example, president and vice president as candidates. Not in the mass, but not even in other opposition candidates, like the one represented by Mesa. All of them were men, both at the presidency and the vice presidency as candidates. So this is going against the constitution, but they are still doing it. There are some topics that you want to Well, I wanted to know what you said about the situation of women and political But at the women's what is the situation? Women's movements. So my question is, yes, we are learning a lot about political participation by women, but what about women's movements, grassroots women's movements? Mira, hay una diversidad de actores, colectivos, de grupos, plataformas más ciudadanas, coordinadora de mujeres, grupos feministas, pero también organizaciones de mujeres indígenas y campesinas. Es, yo creo que estas últimas dos décadas por lo menos y en particular en el periodo democrático desde el 82, quienes mejor se han organizado y más han trabajado para producir cambios hemos sido las mujeres. De estar en un escenario de simplemente tener acceso al voto universal, se aplicó la ley de cuotas, se avanzó con la alternancia, pero al mismo tiempo cada vez más mujeres irrumpen en las universidades y empiezan a tener actividades económicas como emprendedoras y a tomar el mando de la economía familiar. Entonces, hay una variedad de organizaciones de mujeres. Probablemente de las más exitosas son las mujeres campesinas, la Federación Bartolina CISA, la Federación Sindical de Mujeres Indígenas Originario Campesinas, es el nombre que tienen, que han logrado constituirse en uno de los tres o cuatro sectores de base más importantes del movimiento al socialismo. Junto con la Confederación de Campesinos y junto con el movimiento cocalero, los mineros cooperativistas, las mujeres, las bartolinas, se han convertido en un actor fundamental, que no ha sido fácil, precisamente los femicidios a los que hacía mención, tiene que ver con mujeres indígenas que han decidido no obedecer y no callarse, pero creo yo que uno de los sectores que más ha avanzado ha sido el de las mujeres campesinas. Las organizaciones, llamemos tradicionales de mujeres políticas que estaban establecidas hace décadas atrás, han sido cooptadas por el movimiento al socialismo, como casi todas las organizaciones, a pesar de lo cual han acompañado todo este proceso de reformas, más allá del partido que influya, digamos, ha habido un acompañamiento a las reformas y esas mujeres han y cada año trabajan en la construcción de una agenda de mujeres. Entonces, cada año, sobre todo para cada proceso electoral, estas organizaciones de mujeres de la sociedad civil, que son ONGs, fundaciones, además de los sindicatos como la confederación, sí tienen un rol muy importante. Solo como anécdota EDME, en Bolivia se aplica la alternancia por ley. Entonces, a la hora de inscribir listas, el primer hombre titular y la segunda mujer debe ser titular. Siempre los partidos han tratado de hacer sus cambios a la hora de inscribir listas y han sido estas organizaciones de mujeres las vigilantes con su lupa y les faltaba el palo a la hora de inscribir listas para cuidar que no se mueva ninguna mujer de la lista y del lugar en la lista donde se había determinado. Entonces, los avances, como decía, no vienen gratis. Ha habido muchos avances, pero para que estos lleguen, han tenido las mujeres que estar incluso en la computadora al lado del secretario de cada partido cuidando que no nos saquen de las listas de la manera más abusiva, ¿no? Pero yo te diría que el trabajo ha sido muy, muy fructífero. Insisto, falta muchísimo, las reformas producen mayor violencia, pero sería realmente un absurdo no reconocer la cantidad de reformas y de avances que hemos tenido las mujeres en Bolivia. Ahora, en el ámbito de la sociedad civil, la violencia es una práctica cotidiana y generalizada. La cantidad de femicidios, si no me falla la memoria, en el primer trimestre del año ya se hablaba de una decena de femicidios, de un par de infanticidios también. La situación económica y la pandemia también han incrementado la violencia. La cuarentena rígida puso en evidencia que las mujeres, muchas mujeres están más seguras en la calle que en sus casas por la violencia doméstica. Todavía es una situación muy, muy compleja. Yo soy optimista pensando en que mientras las mujeres vean cada vez más mujeres decidiendo en la asamblea legislativa, en las asambleas departamentales o en los consejos municipales, también van a empezar a fortalecerse en su rol en lo público. Ojalá que el Ejecutivo acompañara estas reformas en la composición de su gabinete. No, no lo hacía Evo Morales, no lo hace Lumizarse, pero tampoco lo hizo Yanine Áñez. Ojalá que sea gradual y por supuesto vamos a seguir insistiendo en que la paridad se aplique en todas partes, no solo en los cargos electivos, sino también en los sindicatos y en la Confederación de Empresarios Privados en todos los niveles. Muchas gracias, Ximena. So, regarding women's movements, there is a lot of actors, a huge diversity within civil society, but especially among indigenous women. And they have been organized since a long time back, for example, the famous organization of Las Bartolinas, organization, which is one of the main sectors within the mass together with peasants and together with miners, et cetera. They are a very strong sector of the base of mass. And also many organizations, political organizations of women that have been existing for a long time and that have accompanied have gone through with the reforms and are participating in the construction of a special agenda for women. These organizations have been extremely active monitoring the list of candidates so that the parity should be respected. So it's thanks to all these women's organizations that are extremely alert to see that really, in all least, there is a parity and women are not forgotten. But of course, all these advances go together with a lot of violence. And Semena was speaking about domestic violence increasing, especially during the pandemic and during the quarantine that was put, the rigorous quarantine, which showed that women are safer in the streets than at home. Just the last question. última, tú hablaste de las Bartolinas y mi pregunta, como uno de los sectores más importantes del MAS, mi pregunta es, ¿qué posicionamiento tienen las Bartolinas en este conflicto que tú mencionaste entre Evo Morales y el resto del MAS? Bueno, por un largo tiempo, Edme, la Confederación de Mujeres Bartolina CISA fue tomada por los cocaleros. En realidad, los movimientos sociales base del movimiento al socialismo, casi todos fueron tomados por los dirigentes cocaleros de Evo Morales, del trópico de Cochabamba. Entonces, tú tenías como secretaria ejecutiva de las Bartolinas a Leonilda Zurita, que es una dirigente cocalera y del MAS, muy cercana Evo Morales y muy fuerte. Hubo un largo tiempo en que las Bartolinas eran instrumentalizadas por los mismos cocaleros. Sin embargo, en los últimos dos años, han empezado a recuperar su discurso. Te pongo solo un ejemplo. Cuando estábamos en la crisis política de noviembre del 2019, hubo una instrucción de la jefa de bancada del MAS, vinculada a la cúpula de Evo Morales. Y las Bartolinas, que eran diputadas, decían, no les vamos a hacer caso, nosotros la desconocemos, porque nos tratan como a sus pongos. Pongo es una figura de la época colonial y parte de la república de servidumbre obligada de los indígenas en las casas de los patrones. Entonces, estas mujeres decían, nos tratan como a sus pongos, no les vamos a hacer caso, o sea, los dirigentes de Evo Morales, ¿no? Y veo que desde ese momento las Bartolinas han empezado a recuperar la voz y la organización. No creo que haya una ruptura con Evo Morales, pero sí creo que hay mayor proximidad con el reencauzamiento del proceso de cambio que pretende hacer David Choquehuaca. So my question was what is the positioning of Las Bartolinas, which was such an important sector within MAS. And Ximena answers that yes, during many years they were co-opted by the people from Evo Morales, the Cocaleros, but in the last two years they have started to regain their autonomy. and in 1919 during this crisis when Evo Morales was left and there were still several Bartolinas represented in the parliament, they were even questioning the consigns, the orders given to them by Evo Morales to other forces of the MAS. and the Bartolinas were questioning this and saying they are just taking us as their servants and we are not going to obey. So she says that there is a questioning and that there are signs that they are recovering this autonomy. They have not broken with Evo Morales, of course, but there are signs that they are closer to the process of reconfiguration of MAS and perhaps closer to Choquehuanca than to Evo Morales. Exactly. Okay. Now we have only 20 minutes left and I would like to go to the questions. I have several questions here and we have one from Anders Bormann. Thank you. Thank you. I have several questions. When you say that Evo Morales and MAS have abandoned the project of descolonization, what is it specifically? Do you consider that it is required to descolonization of the state and the Bolivian society? That is, it is a active task. If it is like that, what would a descolonization such? is the first question is regarding what Jimena said before that Evo Morales and MAS had abandoned the project of descolonization and Anders is asking what does she mean specifically and if she thinks that there such a descolonization is still required and what would that imply? A ver, Jimena? Bueno, mira, hay varios intelectuales Aymaras, por ejemplo, que coinciden en esta lectura de que el proceso de descolonización en realidad no ha iniciado, ha sido más una bandera de la facción de Evo Morales para llegar al poder y luego se habrían olvidado de esas banderas porque la participación de los indígenas se ha reducido a una presencia en la asamblea legislativa para que obedezcan los lineamientos de algunos cuadros del partido, ¿no? El reclamo que hacían estas parlamentarias era, por ejemplo, vienen a mi comisión y me dicen que aprueben la ley tal cual está, que ni siquiera la lea, que yo tengo la obligación de aprobar la ley como me la han mandado. Entonces, ellas mismas decían nosotros no hemos venido para hacer pongos, ¿no? Lo que ha sucedido en realidad es que todos esos postulados que son de inclusión han sido utilizados de una manera prebendal. La diplomacia de los pueblos, pagarles con recursos públicos viajes, pasajes, paseos a los dirigentes, regalarles hoteles, vagonetas, hacerles su centro de reuniones, ¿no? Para los dirigentes en cada zona, pero la mayoría de la gente de base dice, no es para eso que queríamos el poder, ¿no? Queríamos transformar las relaciones de la sociedad con el Estado, que seamos iguales y tengamos igual acceso a oportunidades y no ser utilizados instrumentalmente por algunos dirigentes que la mayoría venían del pasado, de partidos que ya habían estado en el poder antes que el más. Entonces, sí considero yo que el proceso de descolonización está pendiente, sigue una concepción de contentarlo al indígena dándole un poquito de alguna ventaja y no dejando que ellos decidan qué es lo que van a hacer y qué es lo que quieren hacer, instruyéndoles lo que deben hacer. Y eso ha pasado sistemáticamente en el más en los últimos años. Entonces, por eso creo yo que es Choquehuanca quien tiene mejores oportunidades de reconducir ese proceso porque probablemente él tiene el discurso más indigenista, más cercano a esas reivindicaciones. Queda claro que durante los años de sobre todo el segundo y el tercer mandato del MAS se ha hecho un oso instrumental de los indígenas discursiva y simbólicamente para hacernos creer que era un gobierno popular cuando en realidad ha sido un gobierno de tinte autoritario que ha utilizado a la población indígena no han llegado a asumir cargos de decisión ni en el ejecutivo ni en el legislativo. El grupo como se solía decir de levantamanos que querían ordenarles cómo votar, qué hacer y qué decir y eso es lo que ha generado tanto desgaste interno hasta que Evo Morales acabó renunciando no sólo por presión de los movimientos ciudadanos sino de la propia base del MAS que estaba cansada de ese abuso de poder. La respuesta es sí, el gobierno de Morales olvidó de estos banners y usado de decolonización program as corruption. That means that some kind of corruption in which some people were given some privileges but that was not the idea of decolonization from the beginning not because the idea was to transform the relations between people and the government and yes she thinks that decolonization is still has to happen and that this should be given to the indigenous not just telling them what to do and that Choque Wanke has most of the possibilities of realizing this of putting this into practice so you have not spoken so much about racism and we think this is a problem that one has to take into account to understand the situation today Well al hablar de descolonization estoy hablando estoy diciendo de manera indirecta que el problema del racismo sigue presente no una de las características de la ideología señorial que ha predominado en gran parte de nuestra historia republicana precisamente era el racismo el darwinismo social esa incapacidad de vernos como iguales para construir una sociedad realmente democrática es también una tarea pendiente es también una tarea pendiente en la que el MAS ha puesto una serie de acciones simbólicas pero que en realidad no se busca superar las posturas racistas sino pasar a una posición en la que se considera desde el discurso de que el indígena es mejor y por tanto el mestizo es inferior al no tener una cultura clara en lugar de desaparecer las visiones racistas lo que se ha hecho es invertir la pirámide cuál ha sido el resultado muchos indígenas y sobre todo sus intelectuales consideran que el MAS les ha hecho un enorme daño porque el autoritarismo del gobierno de Evo Morales acaba asociado con la idea de los indígenas en Bolivia hay una un viceministerio de descolonización y de lucha contra la discriminación que como todo lo demás tiene uso político para persecución política aquellos que no comulgan con el gobierno pero cada vez miembros del MAS han tenido alguna intervención algún discurso profusamente racista no intervienen no es decir es un una lucha contra el racismo absolutamente selectiva no nadie puede decir ciertas cosas y el resto puede decir todo lo que quieren acaba Evo Morales de hacer una declaración refiriéndose a tres de los departamentos del país a todo el oriente de Bolivia que son tres de nueve departamentos diciendo que en esa región todos son pandilleros por ejemplo que es un acto de profunda discriminación sin embargo eso no no se sanciona en resumen la la lucha contra el racismo y la discriminación también se ha convertido en un instrumento nada más para persecución política y darle al más un instrumento discursivo en los hechos no ha habido una una reforma educativa que vaya a plantear de otra manera el enfoque de igualdad son tareas pendientes son tareas pendientes a pesar de ello creo que la irrupción del más al poder y la participación de tantos sectores que se sentían excluidos aunque no estén tomando decisiones que marchen en las calles que aparezcan en los medios o en alguna declaración viajes etcétera si ha producido un cambio en la sociedad boliviana creo que sobre todo un cambio generacional yo que he estudiado y enseño en la universidad pública de la paz que es la más grande de bolivia no he sido testigo sino con casos excepcionales de actos de racismo todos los estudiantes comparten las mismas problemáticas y trabajan codo a codo también se ha construido un discurso sobre esto del racismo en lugar de construir políticas públicas que nos ayuden a superar el racismo ok so what about descolonización y racismo y y se dice que decolonización es relacionada a racismo y a sacer de racismo pero lo que Mass ha hecho es una cosa simbólica sobre esta extensión de racismo y ha contribuido a invert a change la pyramid que instead de de racismo contra indígenas now racismo has turned against white people y what should be done es to take away all kinds of that contribute to change the racist situations the structures of races and what she sees also the university where she teaches is that they have been changes but also lead to generational changes and then here there is another question when you say we the women do is lost the interseccional of gender of or gender of gender of gender for to analyze a society characterized by the coloniality of gender and gender of it's about acknowledging intersectionality regarding women Jimena no me quedó clara la pregunta Edme si dice si usted habla de nosotras las mujeres que si no se pierde la interseccionalidad de género clase etnicidad y raza seguramente pero cada uno habla desde su lugar yo también soy mujer y no puedo dejar de hablar a nombre de mí misma interviene mi subjetividad cuando cuando les estoy hablando eso de la neutralidad valorativa es muy difícil cuando somos sujetos con emociones y compromisos yo hablo desde el lugar que tengo que soy una mujer por supuesto que las problemáticas de las mujeres dependiendo del lugar desde donde realizan sus actividades es muy diverso es muy diferente ser una mujer que puede salir en una conferencia como esta llegar al parlamento o ser profesor universitaria respecto a aquellas mujeres que en su propia comunidad no tienen derecho a decirle no al marido no porque luego acaban siendo sancionadas por la misma comunidad pero precisamente pensando en todas todas las mujeres con esas diferentes problemáticas yo creo que debemos encontrar alguna forma de vínculo somos diferentes en términos de clases de ubicación de culturas de religiones de generaciones etcétera pero lo que se hace común a todas nosotras es un escenario adverso de cultura patriarcal de machismo cotidiano y de subalternización e invisibilización en todos los niveles incluyendo a las senadoras de la república como puede ser a una mujer en su ámbito comunitario así sí mi posición es 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 y y y y y y hay r o diferentes mujeres como me o o que ha un profesion de la universidad o representan en el parlamento o indígena o comunitesses que están fe por los speaking because of the husband, but we have to find links that put us together. For example, in this struggle against machismo, this patriarchal machismo at all kinds of levels. Hay todavía varias preguntas y nos vamos a tener mucho tiempo. En 2019, la llamada sociedad civil que protestaba en contra el gobierno Morales tenía como base una clase media blanca, mestiza. No fueron marchas democráticas y menos pacíficas, extremadamente racistas, que salieron y salieron a violentar a Aymaras y a Quechua. En noviembre de 2019 hubo golpe, como hubo paramilitares, como la Unión Jovenica, y el país estaba militarizado, primero se violaron los derechos humanos, etcétera, y hubo masacres indígenas y asesinatos de Aymaras y Quechua en este autogobierno. En secaba y secata, ¿por qué no menciona esto? Y los líderes de la Comunidad Ciudadana también participaron en el Corte. Pero, o sea, no sé si quieres decir algo de esto, yo creo que ya has hablado bastante sobre esto. De manera muy breve, ¿no? Es realmente hasta ridículo tratar de imponer una narrativa del golpe de Estado cuando después de la sucesión constitucional, la convocatoria a elecciones, la convocatoria a cambios en el tribunal electoral y todas las leyes que se han aprobado han sido por unanimidad. El movimiento al socialismo habría participado del golpe. Tal vez suponen que ha sido una organización desde el propio MAS para librarse de Evo Morales. Es muy confuso, ¿no? Pero en los hechos, el que haya habido una sucesión constitucional por unanimidad en la Asamblea Legislativa, que ésta nunca haya dejado de funcionar y que se hayan llevado adelante las elecciones donde ganó el propio MAS, creo que son suficientes pruebas, sin tomar en cuenta los informes internacionales, de que esto es una narrativa para lavarle la cara a Evo Morales, ¿no? Pero en la realidad, la sucesión constitucional ha sido tremendamente compleja, probablemente un retroceso, y no es verdad que todos los movimientos ciudadanos hayan sido agresivos. Evidentemente han habido grupos radicales de ambos lados y también acciones pacíficas de ambos lados, incluyendo a los parlamentarios del MAS que optaron por sesionar y aprobar leyes en lugar de renunciar, como hicieron los mandos vinculados a Evo Morales. So, of course, we have to face this narrative that has been circulating, but the main fact that there has been a constitutional association, that the parliament continue working after Morales left power, and that there has been the possibility to carry out these elections, it demonstrates that the situation is not what it has been painted. And also, that it is not true that all citizen movements were aggressive, that some of them were aggressive, but from both sides were aggressive, at least from the movement supporting Evo Morales and from the movements attacking Evo Morales. So, this is something which has been put together. And, as I said before, the main fact that we are having the MAS again demonstrates that this was not a good attack. Okay, but we are, ya estamos al final de la charla, ya son siete y media, y yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, y sobre todo a Jimena que haya participado. So, I'm very happy to have had Jimena as a guest lecturer. Yes? Tal vez hay una pregunta que a mí me gustaría igual escucharla que hay en el chat. No sé si podríamos en los cinco minutitos porque me parece interesante. No sé si la puedo leer. Jimena, no sé si, por favor. Hay una aquí que me ha gustado y me gustaría saber la opinión. Era la de si la descolonización es una tarea pendiente, partidos o alianzas electorales de la oposición como la unidad democrática son actores políticos que podrían llevar una agenda tal o sea una agenda descolonizadora. Oscar Ortiz, Samuel Doria Medina y Rubén Costas podrían ser agentes descolonizadores. Me gustaría ver cuál es la opinión de Jimena. Mira, mi, traduce, traduce la pregunta. Ah, ok, ok, sorry. Yeah, the next question is about if descolonization is a pendiente task, the opposition and electoral alliance like UD and other political actors could leave a descolonization agenda. Oscar Ortiz, Amor Doria Medina or Rubén Costas can be descolonizador agentes. Perdón por la descolonización. Bueno, realmente muy buena la pregunta, Milo, qué bueno que la has incorporado. La respuesta clara es que ninguno de los que has mencionado podría llevar adelante esa agenda porque me pregunto yo si la han reflexionado. Me pregunto yo si muchos de estos actores en realidad se han percatado de que el MAS dejó esa agenda pendiente. Probablemente si hubieran habido, si tuvieran un grado de compromiso con esta temática, con la problemática que está detrás de esto, hubieran aprovechado muy bien el desgaste de Evo Morales, pero no lo han hecho. Menos mencionar a un Óscar Ortiz o a los varios nombres que has mencionado y creo que esa es la razón por la cual el MAS sigue ganando a pesar de sus errores, a pesar de que traicionó a su propia base, a pesar de que incumplió la constitución que ellos mismos impulsaron para atornillarse en el poder, siguen ganando elecciones porque esa oposición fragmentada y diversa no ha sido capaz de recuperar, de instalar, de apropiarse de esa agenda de las bases del MAS. Esa es una realidad. Yo no voy a defender a una oposición que no ha podido leer adecuadamente esta realidad, pero el que la oposición sea mala no justifica las tendencias autoritarias y también coloniales que ha tenido el movimiento al socialismo. Ok. Ya, la respuesta es que no pueden ser actores de la colonización porque no no reflect de lo que la colonización es. No no compromiso con este objetivo así que no 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 pueden realmente assume esta agenda. Si se comprometen, si refleja sobre esto, maybe se usar esta weakness contra Evo Morales. y es mal es no razón de ser autoritarismo ser como demás y tener autoritarismo . but we have a limited amount of time and we were supposed to finish about six or eight minutes ago so the webinar is going to close in any minute and as I said before this is for a long discussion and I ask you to excuse me if we have to cut right now but as I said before this is this is because of the limits of time. Muchas gracias Jimena y estamos en contacto thank you very much Jimena Camilo muchas gracias también por habernos ayudado y seguimos en contacto muchas gracias hasta luego a ustedes hasta luego